Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Parigüeleando con Voz. La cita que tenemos todos los días a las 4 de la tarde para conectarnos con ustedes, para saber qué necesitan, cómo se quieren expresar, a veces contarnos sus problemas. ¿Por qué? Porque todos los días tenemos un tema diferente. Invitados especializados que nos hablan de temas culturales, de salud, de salud mental, a veces de temas de ciudad, otras veces temas jurídicos. Pero aquí en Parigüeleando con Voz, lo más importante es que usted participe. Usted es el protagonista de esta mesa de trabajo. Estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín. Aquí los estamos esperando. Aquí pueden venir al parque, estar en los contenedores y tomar el algo o almorzar acá. O también pueden hacer su picnic. Y recuerden que tenemos el Tour Telemedellín. En este tour pueden ver cómo se hace la magia de la televisión. Entonces, diciembre, pronto tenemos visitas o no sabemos qué hacer con nuestros niños, con nuestros adolescentes. Pues aquí los estamos esperando. Andrés Felipe, muy buenas tardes, Parigüeleando con Voz. Muy buenas tardes, Natalia. Parigüeleando con Voz, con los televidentes. Muy puntuales, como todos los días, 4 de la tarde para tomar cafecito. Ya le entendí la mirada, tranquila. Tomar cafecito, Parigüelear, para hablar de todos esos temas que ya nos explicó Natalia. Ya saben, les voy a reiterar también esa línea telefónica, que hay que repetirla mucho. Porque como dice Natalia, es nuestro mecanismo de participación. 2-68-60-33, 2-68-60-33. Natalia, y sobre todo hoy, porque estamos hablando de participación ciudadana. Hoy estamos haciendo ese llamado a los ciudadanos, un llamado a que ejerzamos ese derecho que tenemos para construir una mejor ciudad, una mejor sociedad. Pero todos estos mecanismos de participación ciudadana se dan a lo largo del año, porque la administración municipal nos pone sobre la mesa toda una serie de estrategias donde la comunidad no solamente se manifiesta, puede ser elegida, tiene voz, tiene presencia, no solamente desde lo institucional, sino en el territorio, en las comunidades, para desarrollar obras en beneficio de esas mismas comunidades. Bueno, y este juego de palabras, ¿por qué? Porque hoy vamos a hacer un balance de presupuesto participativo. Con seguridad, usted que está sentado allá en su casa, ha escuchado, no, es que esto lo hicieron con recursos del PP, eso es mucho más común, presupuesto participativo. Entonces, hoy para quienes de pronto no son tan cercanos al tema, sepan cuáles son esos mecanismos y qué tantos logros se han obtenido en 2018, entonces tenemos este programa. Reiteremos, 2-68-60-33, 2-68-60-33, para que nos llamen Natalia. Sí, señor, en las 16 comunas de la ciudad y en los 5 corregimientos, se fortalece cada vez más el PP con los proyectos que la ciudadanía dice que se necesitan en este territorio, en cada uno es diferente. Pero usted de pronto no ha escuchado hablar de ellos, entonces hoy puede llamar y decir, vea, yo vivo en La Milagrosa y yo no vi qué pasó. Entonces pregunte, porque es que esa es la idea. Y para hablar del presupuesto participativo y este balance del 2018, estamos con Ana Lucía Montoya. Ella es la subsecretaria de Planeación, de Desarrollo Local y Presupuesto Participativo. Ana Lucía, muy buenas tardes. Pariweleando con vos. Muchas gracias por la invitación, es un placer para nosotros. Tranquila, que yo le ayudo a recogerlo, siga saludando. Muchas gracias. Ana Lucía, comencemos. Muchas personas de pronto no conocen qué es el presupuesto participativo o el PP. Expliquemos qué es. Claro, bueno, presupuesto participativo es una herramienta que tenemos desde el municipio de Medellín, en la cual los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad pueden participar eligiendo los proyectos que se desarrollan con estos recursos, es decir, es una manera de democratizar las decisiones públicas. ¿Y eso se hace cada año? ¿Se hace cuándo? ¿Cómo pueden los ciudadanos participar? Por supuesto, lo hacemos cada año. Cada año nosotros desarrollamos el proceso de presupuesto participativo, se formulan los proyectos que se ponen en consideración de toda la ciudadanía y cada común y corregimiento puede hacer la elección de los que consideren necesarios para su territorio. Bueno, Ana Lucía y Natalia, aquí nos queda claridad de qué se puede lograr, pero yo también creo que es muy importante tener un contexto de cómo surgió todo esto, a quién se le ocurrió y hace cuánto y decir, bueno, es que debe haber un mecanismo. ¿Cómo es que se dice? Vamos a priorizar los recursos. A priorizar. Cierto, a priorizar los recursos de presupuesto participativo. Pero entonces eso no fue simplemente, ay, no, se nos ocurrió en una administración y listo. Esto tiene unas dinámicas porque además es muy organizado y la verdad es que cada que va pasando el tiempo, uno va escuchando más que con estos recursos se hacen tantos logros, incluso cosas que nadie se imaginaría. Ah, no, es que mis hijos, conozco unas vecinas de la Comuna 14 que dicen, no, es que ellos están estudiando en el poli por los recursos del PP. Entonces, aquí hay unos logros bien, bien, bien importantes. ¿Cómo inició todo esto? Bueno, así es. La historia de presupuesto participativo, estamos hablando de los años 90 más o menos. La ciudad de Medellín tiene unas ganancias importantes en temas de planeación del desarrollo local, es decir, no solamente hemos hablado de participación ciudadana para discriminar ciertos recursos de inversión del municipio de Medellín, sino que también hemos hecho un proceso de planeación del desarrollo local, es decir, hemos hablado de cómo nuestros territorios, las 16 comunas y los cinco corregimientos, planean a largo plazo sus aspiraciones y sus necesidades. Entonces, ligado a este proceso de planeación participativa, que se desarrolla, como les cuento, desde los años 90, se vino desarrollando ya un proceso en la ciudad más conectado con cómo resurgimos de tantos temas que lastimosamente nos marcaron con violencia. Entonces, estos hechos nos dieron a conocer procesos participativos mediante los cuales la ciudadanía ya puede elegir los proyectos y cómo se invierte parte de los recursos del municipio de Medellín. Estamos hablando que en el 2007 nace entonces la política pública de planeación local y presupuesto participativo, política pública que se actualizó en el año 2017, o sea que llevamos más de 10 años implementando el presupuesto participativo y la planeación del desarrollo local en la ciudad. ¿Y cómo es la metodología? ¿Los ciudadanos trabajan el presupuesto participativo por medio de Internet o van a algún lugar y entonces hay un tarjetón para decir qué es lo que necesitan? ¿Algunos territorios necesitan más cultura, otros deporte, otros quieren proyectos para las personas adultas mayores, otros para los discapacitados? Entonces, ¿cómo es esa metodología para involucrar al ciudadano? Bueno, es importante aclarar que el proceso no inicia con la priorización de proyectos únicamente, es decir, el proceso es más largo y lo hacemos de la mano con los líderes comunitarios de nuestra ciudad. En ese proceso revisamos los planes de desarrollo de cada común y corregimiento, de estos planes salen unas ideas de proyectos que posteriormente se formulan en proyectos y la ciudadanía ya elige los que desee para que sean ejecutados año tras año. Esa priorización se puede hacer de manera presencial, es decir, como una jornada de votación en cada común y corregimiento y también desde el año 2017 implementamos la modalidad virtual. De hecho, en muchos países del mundo en este momento el presupuesto participativo está cogiendo bastante auge de manera virtual, es decir, nosotros acabamos de actualizarnos en ese tema de participación ciudadana. Ana Lucía, ¿y esos líderes cómo se escogen? Porque entonces siempre son los mismos líderes o ellos se renuevan en esas comunidades o de pronto alguien que diga, no, yo el año entrante voy a ser un líder yo soy un líder pero no he podido como acceder a todos estos trabajos ¿qué deben hacer? ¿cómo se contactan? ¿debe ser desde ya? Claro, nosotros conformamos con la participación de la ciudadanía y de nuestros líderes comunitarios y sociales unos escenarios denominados consejos comunales y corregimentales de planeación. Estos consejos de planeación están conformados por personas que se hacen elegir de su misma ciudadanía y representan distintos sectores del desarrollo es decir, tenemos representantes de grupos poblacionales, de indígenas, de mujeres, de afrodescendientes, de personas con discapacidad o de otros sectores temáticos como la salud, el deporte, la recreación, en fin. Este proceso de elección tiene una duración de cuatro años es decir, el periodo por el que ellos se eligen para ser representantes de sus sectores en el consejo de planeación es de cuatro años lo que quiere decir que tendremos nueva elección más o menos en el 2020 cualquier persona puede postularse para representar su sector cualquier persona puede hacer parte de este proceso de planeación del desarrollo local. Ana Lucía, Natalia María, ya tenemos unos proyectos y tenemos también unos líderes que pueden ser escogidos que pueden ser seleccionados mediante una votación popular por esa misma comunidad para llevar a cabo esos proyectos pero ahí todavía hay mucha tela que cortar un momentico porque le vamos a recordar a usted la línea telefónica 268-6033 268-6033 si usted de pronto ya conoce esos proyectos en su comunidad en su comuna y quiere compartirnos qué le parece cómo se han gestionado cómo se han llevado a cabo precisamente todos estos procesos de implementación del presupuesto participativo nos lo puede compartir o si no tiene ni idea también lo puede hacer para que le explique muy bien y usted a quien se tiene que acercar según la zona donde usted esté localizado entonces venga con lo que estábamos hablando anteriormente usted nos estuvo hablando de unos proyectos de planeación local estamos hablando digamos de la como vámonos a uno de los corregimientos a San Cristóbal entonces ellos ya tienen un plan de desarrollo ya están lo tienen lo tienen establecido pero resulta que la comunidad en concordancia con todo ese plan de desarrollo dice bueno aquí todo esto le apunta mucho a la cultura a la transformación social a partir de la cultura ah bueno entonces vean nosotros somos un montón de jóvenes somos líderes y qué rico que empecemos a visibilizar a otros jóvenes que nunca nunca hemos mostrado entonces aquí cómo es que entran precisamente esas elecciones quiénes se postulan cómo se postulan a partir de qué fundamentos se pueden postular y cómo escriben su proyecto es que es mucho lo que hay que contar por ahí claro así es bueno nosotros tenemos una idea desde la administración municipal y es precisamente potenciar y promocionar la participación ciudadana desde los nuevos liderazgos nosotros tenemos en este momento un proceso que estamos desarrollando en conjunto con la Secretaría de Educación la Secretaría de Juventud y la Secretaría de Cultura que se llama el líder SOSBOS y está en alianza con Presupuesto Participativo Joven y precisamente lo que queremos es potenciar la cultura política de los jóvenes para que cada vez más hagan parte de estos procesos de participación ciudadana ellos obviamente hacen parte del proceso en conjunto con los demás actores del territorio ellos se sientan a escribir o a proponer cómo es eso la construcción de los planes de desarrollo local es un proceso a largo plazo como tú lo mencionas cada común y corregimiento en este momento tiene planes de desarrollo local vigentes cada plan de desarrollo local tiene unas ideas de proyecto con las que se pretende dar solución a unas problemáticas ya diagnosticadas entonces en este momento lo que se hace es durante un periodo de cuatro años evaluar esos planes de desarrollo local y determinar cuáles ideas de proyecto cuáles alternativas de solución se pueden gestionar para ponerlas en consideración de la ciudadanía y poder elegir los proyectos que serán financiados con presupuesto participativo los ciudadanos podemos elegir los proyectos que afectan nuestro territorio nuestra comuna o nuestro corregimiento estamos hablando del balance del presupuesto participativo de este año en Medellín estamos pariveleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo pariveleando con vos y seguimos pariveleando con vos y hoy pariveleamos sobre el balance de presupuesto participativo en la ciudad de Medellín bueno tenemos varias cosas para contarles lo primero Natalia María ayer que tuvimos aquí en pariveleando con vos hablamos de la mesa de museos sí señor y hablamos sobre todo de un pasaporte que quisiéramos tener porque con ese pasaporte podemos ir a todos los museos con unas rutas específicas sí señora cuántas personas pueden ir si se acuerdan hagamos de memoria mil personas vamos a tener en Medellín y hoy cuántas personas van a poder tener ese pasaporte si nos llaman cinco personas las primeras cinco llamadas que tengamos en pariveleando con vos van a tener ese pasaporte para estar en las 24 entidades museales de la ciudad de Medellín de verdad no se lo pueden perder de verdad si les interesa si les gusta el tema de los museos y hacer ese corrido es algo bellísimo que nos dejaron precisamente de la mesa de museos de Medellín para compartirlo con ustedes entonces cuando nos llamen nos dicen si yo quiero tener ese pasaporte o no para que otra persona que de verdad quiera asistir a todos los museos lo pueda disfrutar porque son siete meses desde esta semana hasta el 30 de junio y le recordamos la línea telefónica 268-6033 tenemos la primera llamada de Ana López desde Robledo bariveleando con vos a Ana hola ¿cómo estás Andrés y Natalia? qué rico qué rico no qué rico cada día compartir con ustedes de verdad y por el espacio que nos regalan día a día de verdad muchísimas gracias entonces no se nos pierda tanto participar en las boleticas que están dando para el museo precisamente quería ir al museo de memoria entonces me fascinaría de verdad disfrutar del pasaporte entonces tengamoslo muy presente ahí para que los otros televidentes no son boletas es un pasaporte personal e intransferible usted va y hace el recorrido por los 24 museos si quiere de verdad que es un proyecto muy bonito entonces aprovechelo Ana y cuéntenos entonces cuál es la inquietud que tiene para la invitada de hoy bueno muchas gracias antes y Natalia y a la doctora Ana Montoya por estar ahí y fuera de eso como ciudadana que soy y fuera de eso como trabajo a nivel de comunidad quiero tocar unos punticos a nivel de sugerencia y también de comentario porque muchas veces quizás ellas desconocerán las cosas que suceden con estos PPP resulta y sucede que en la parte de la salud el PP muchas veces la comunidad no está informada cuando llegan esas brigadas de lentes cajas de dientes vacunación bueno la gente prácticamente está totalmente desinformada a nivel de comunidad quienes están beneficiando y me van a disculpar pues que empiece como a reparar de esta manera son simplemente la misma familia que pertenece a la persona que está en el comité solamente son los beneficiarios pero el resto de la comunidad está muy poco informada también quiero tocarle un punto muy importante acerca de la población de personas con condición de discapacidad quisiera saber qué programas realmente están implementando para esta población porque yo desconozco aunque yo soy una activista y conozco que realmente en este año solamente se cumplió una brigada y fue una brigada de salud que hace poco la hicieron pero durante el año la población con personas con condición de discapacidad son ignoradas totalmente y sí y hay proyectos muy lindos en la parte de la educación hermosísimas de verdad el PP de la manera como tienen de lindos programas o sea para la oportunidad de estudio para las diferentes personas pero si hay cositas y hay palaces que yo creo que sí deberían de hacer un seguimiento y una evaluación de verdad porque la comunidad está desinformada en muchas cositas muchísimas gracias a usted muchas gracias y un abrazo muy fuerte de Pariweleando con vos de verdad que todo esto pues sirve como retroalimentación y es el objetivo también de nuestro canal que nosotros como administración municipal podamos llevar no solamente la información del territorio sino que se dé la retroalimentación para que le pueda responder algo muy importante porque tenemos que pasar esto con cafecito Tinto claro que sí muchas gracias Natalia me pregunto bueno respóndale por favor entonces Ana bueno un saludo muy especial a doña Ana en la comuna 7 Robledo y pues aceptamos sus sugerencias con todo el respeto y el cariño porque realmente este proceso se debe hacer de cara a la ciudadanía y con la ciudadanía así que pues lo tendremos muy en cuenta sobre todo en temas de beneficios porque pues finalmente lo que nosotros pretendemos es que las personas cualquiera que sea su condición solamente que pertenezcan a la ciudad de Medellín reciban los beneficios que se dan a través de presupuesto participativo con el tema de discapacidad realmente nosotros como alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Inclusión Social tenemos pues varias alternativas para las personas con discapacidad y pues tendríamos que consultar exactamente cuál es la oferta institucional en este momento en la comuna 7 Robledo sin embargo pues podríamos decir que son muchas las alternativas que se tienen para dar cobertura y atención a esta población específicamente para que nos informemos y para que veamos qué es lo que pasa vamos a tener un video donde nos explican qué pasó en las comunidades y cómo hay dos personas que nos cuentan qué hicieron con el PP y por qué están agradecidas veamos el primero hace dos años me hicieron un mejoramiento sin barreras que me hicieron un baño privado en mi habitación luego ahora recibí el segundo beneficio que fue el subsidio integral saludable porque yo antes tenía mi casita con los cielos rasos sin revocar no tenía piso terminado tenía un baño sin enchape la cocina también la tenía con una mesita un mesoncito en adobe y ahora llegó el isbibed y me revocaron todos los cielos rasos me echaron el piso en cerámica muy bonito me hicieron una intervención muy buena en la cocina me colocaron un mesón de acero inoxidable y el baño me lo enchaparon totalmente quedó muy lindo todo completo cuando yo vi esos pisos brillantes con la cerámica que antes no tenía nada de piso que inclusive tenía algunas varillas de la loza que se había vaciado tiempo atrás y alguna vez me llegué a tropezar en esas puntas de varilla con riesgo de caerme de tener un accidente y ver ahora el piso lisito que ya lo puedo asear que es bien bonito bien agradecido como brilla de verdad que sí estoy muy contenta yo me siento feliz yo creo que para mí es como si yo estuviera como nadando en espuma como que esa no era mi casita ahí estábamos viendo a doña Luz Aurora ella pues tuvo este proyecto donde le mejoraron su vivienda y esto fue con el ISBIMED hablemos esos proyectos de vivienda donde fueron quienes se beneficiaron en varias comunas de la ciudad el Instituto de Vivienda de Medellín ha desarrollado un proceso bastante importante en el territorio a través de los recursos de presupuesto participativo desarrollando distintos procesos de mejoramiento y pues evidentemente esto tiene incidencia en la calidad de vida de nuestros habitantes más de 18 mil millones de pesos serán invertidos en estos cuatro años desde 2016 al 2019 y pues significativamente estaremos mejorando las condiciones de vida bueno Ana Lucía y antes de que entremos como a todas esas fases de participación valga la aclaración dentro de la planeación participativa pues yo sí quisiera redondear un poquito los temas de cobertura para esos nuevos televidentes la nueva audiencia que ha llegado me generó mucha inquietud la llamada anterior Ana López cuando nos dice bueno es que por ejemplo hay temas de salud con población en situación o con alguna condición de discapacidad bueno hasta qué cobertura le da hasta dónde nos podemos imaginar presentar propuestas y proyectos que sean en beneficio de la comunidad que las podamos presentar precisamente y que tengan participación dentro del presupuesto del PP claro que sí el proceso de planeación participativa que se conjuga en los planes de desarrollo local tiene todas las temáticas del desarrollo es decir la idea es que estos planes cubran las necesidades de toda la población del territorio de Medellín es decir estamos hablando de todos los grupos poblacionales estamos hablando de población con algún tipo de vulnerabilidad estamos hablando de situaciones específicas con temas que obviamente tienen incidencia en las condiciones de vida de nuestros habitantes estamos hablando de potenciar también procesos procesos culturales procesos de participación ciudadana procesos obviamente de formación para el trabajo por ejemplo esto quiere decir que las necesidades son muchas y pues obviamente nosotros tendremos que potenciar la manera de identificar cómo o con qué alternativas solucionamos esas problemáticas cierto entonces son bastantes son numerosas las ideas de proyecto que se tienen y las alternativas de solución que se presentan a través de los planes de desarrollo local durante esta administración municipal se han invertido más de 452 mil millones de pesos en áreas como educación superior inclusión social recreación y deporte infraestructura física promoción de la salud arte y cultura medio ambiente desarrollo económico educación vivienda a ver la invitación es para que usted nos llame y nos diga si aquí hicieron una escuela muy linda o aquí había un lugar donde no podíamos caminar y mejoraron el acceso y ya podemos pasar tranquilamente o aquí nos ayudaron con una cancha para nuestros muchachos para que estén tranquilos los invitamos a participar nuestra línea telefónica es 268 6033 Ana pongamos otro ejemplo algo que usted le haya gustado mucho y que diga en tal comuna pasó esto y me siento feliz porque mejoró la calidad de vida de nuestros ciudadanos bueno justo ahora estuvimos visitando en la comuna 15 Guayabal un proceso de formación en habilidades artísticas con personas con discapacidad un proceso bellísimo donde estas personas no solamente tienen una distracción en sus vidas sino que también aprenden y se disponen a enriquecer su entorno con otros aspectos formativos o sea la danza todo el tema de arte el tema de manualidades y esto pues obviamente repercute en beneficios también para sus familias un proceso bellísimo tenemos también procesos de formación de educación donde los niños no solamente reciben la posibilidad de inscribirse en una institución educativa pública sino que además tienen la posibilidad de acceder a un subsidio de transporte de manera que evitemos la desescolarización entonces bueno son muchas las experiencias significativas que tenemos en presupuesto participativo durante todos estos años ahí vamos contando otras claro que sí como dicen que se despacha ahorita hay que contar no que es rico compartir todas esas cosas bonitas que hay que hacer porque eso de pronto nos puede orientar a los televidentes de pronto nos dan luces sobre qué podemos lograr muchas veces por el desconocimiento es que no nos medimos de pronto somos temerosos precisamente a participar y para que también dejemos ese miedo de participar porque nosotros podemos lograr cosas cuando trabajamos juntos en comunidad porque no hablamos de las fases aunque usted ahorita pues lo contó básicamente pero muy rico como que lo desmenucemos hay unas fases en la llamada planeación participativa hay una fase 1 fase 2 bueno cuántas fases son inicialmente son cuatro fases del proceso entonces si quiere para que las contemos como muy rápido en la primera parte usted las quiere contar o nosotros le ayudamos aquí leyendo cositas ¿cómo le parece más fácil? Empecemos por fase para que sea como esto no hay problema Listo entonces en la fase 1 de planeación participativa tenemos todo el proceso que contábamos anteriormente de elaboración construcción de los planes de desarrollo local como los planes de desarrollo local son un instrumento a largo plazo pues realmente es una parte de esta fase que no la hacemos todos los años sino que ya tenemos construido el plan entonces este plan no sirve durante 12 años en esta fase de planeación participativa también elegimos a los representantes por sectores que conforman el consejo comunal o corregimental de planeación que son las personas mayores de 14 años que pueden ser elegidos exactamente que pueden elegir o pueden hacerse elegir pueden postularse como representantes de sus sectores hacerse elegir y conformar este escenario de participación que se llama consejo comunal o corregimental de planeación este consejo básicamente tiene funciones pensadas en torno a la planeación del desarrollo local en su territorio es decir tienen como función principal estar evaluando constantemente esos planes de desarrollo local de manera que evidenciemos pues cuáles son las alternativas que tenemos para solucionar las problemáticas en territorio y básicamente hacer un proceso de promoción de participación a nivel de sus sectores es decir transmitir la información acerca de estos beneficios de los procesos de movilización ciudadana que se dan alrededor del presupuesto de inversión del municipio de Medellín y así vamos haciendo una construcción corresponsable en este proceso democrático ahí estamos hablando de la fase de planeación participativa y nos quedamos en la fase entonces número uno así para la dos ustedes se nos van a quedar muy quieticos muy juiciosos nos vamos para un corte de mensajes institucionales pero los vamos a dejar con un video de ciudadanos como vos se acuerdan que hemos hablado acá de lo importante que es tener ciudadanos como vos de esos que hacen las cosas bien hechas seguimos parigüeleando con vos después de este corte de mensajes institucionales hola cómo estás bien cómo te llamas mira de la alcaldía de Medellín te queremos agradecer por hacer uso del transporte público como ella Medellín está lleno de ciudadanos como vos muchas gracias Medellín está llena de ciudadanos como vos Alcaldía de Medellín cuenta con vos estás viendo parigüeleando con vos y seguimos parigüeleando con vos y hoy parigüeleamos sobre el balance somos un balance de presupuesto participativo en la ciudad de Medellín recuerden que tenemos habilitada una línea telefónica para que participen también aquí otro mecanismo de participación sí señores parigüeleando con vos los queremos escuchar si tienen inquietudes o quieren hacer sugerencias de pronto a este proceso de presupuesto participativo 268 6033 pero antes de eso nosotros a mí les queremos compartir las buenas nuevas estamos de quinceañeros bueno en realidad son de 21 añeros 21 añeros sí señora cumplimos 21 años Telemedellín siempre con vos durante 21 años y este viernes en nuestra programación habitual vamos a estar viendo contenidos sobre cómo ha sido esa trayectoria de 21 años de nuestro canal y adicional a eso nos vamos a unir a esa celebración con un especial de la viejoteca el sábado Natalia María para que parrandiemos ojo pues después del desfile de mitos y leyendas que es una transmisión especial que tenemos habitualmente desde que nació nuestro canal vamos con la viejoteca también relacionada con los 21 años del canal y ahora sí nos vamos a ir con llamada haciéndole también el recorderis a nuestra televidente que si quiere hacerse acreedora a uno de esos pasaportes que nos dejó la mesa de museos pues le vamos a contar cuáles son esas condiciones y le damos la bienvenida a Gladys Durán desde la estrella Gladys muy buenas tardes Parigüeleando con vos Buena tarde me escuchan bien nosotros perfectamente ¿cómo le ha ido? bien muchas gracias buenas tardes para usted joven buenas tardes para la niña presentadora hacen el programa muy bien don Alirio hace mucha falta ahí pero ustedes lo reemplazan muy bien pero no es que no lo estamos reemplazando no es que ahí nos vamos turnando no oígame sabíamos que iba a llegar esta pregunta porque es que Luis Alirio tiene muchos fans les manda muchas saludes él está por acá haciendo una investigación bien importante pero pronto otra vez vuelve a Parigüeleando no crean que ha pasado algo malo pero igual ustedes hacen muy bien el programa muchas gracias y también un saludo para la niña que está con ustedes muchas gracias un saludo muy especial antes de que se me olvide una feliz navidad para todos para usted también muchas gracias y cuéntenos cuál es su inquietud a ver yo soy de la estrella yo vivo en un barrio donde es bueno vivir que admiro yo de lo que la niña la niña está hablando de Medellín de todos esos alrededores que yo noto que el alcalde hace muchos programas por todo lo que tenga que ver con Medellín uno ve uno se da cuenta uno tiene amistades que viven por allá y de verdad que cuentan maravillas porque y a ver yo siempre he sentido como un celo que he dicho que por aquí también hicieran lo que hacen por allá en estos lados de la estrella de Caldas no se ve como tanto programa bueno como se ve por allá yo siempre he tenido un celo por eso cierto eso va en las administraciones y lo que tenga que ver con todo eso en general pero si admiro mucho a Medellín y al alcalde porque de verdad que hay unos programas que uno dice que dicha que dicha que los de aquí se pusieran la mano en el corazón hicieran lo mismo y ya y felicitaciones venga doña Gladys en primer lugar muchas gracias por compartirnos esa impresión pero antes de que se despida con la mano en el corazón póngase el corazón si es aquí me perdió mi corazón aquí en su corazón es que como yo veo para el otro lado aquí en la cámara entonces con la mano en el corazón a usted le gusta ir a museos de verdad verdad o no nunca he ido a museos no la verdad no no le gusta mucho no la verdad no entonces le dejamos esa oportunidad que otro televidente tenga los pasaportes bueno señora un abrazo muy fuerte pues para usted y gracias por estar aquí en Paribolando con vos a ustedes por el programa hasta luego gracias hasta luego bueno ya que encontré el corazón ahora si podemos retomar el programa Natalia María entonces íbamos con que fácil no pero que le vamos a decir a esta hay a la llamada que le vamos a responder bueno no muy importante la información de doña Gladys pues porque simplemente esto motiva a las administraciones municipales en el área metropolitana y en todo el departamento de Antioquia para que institucionalizan el presupuesto participativo y se sumen también a este proceso de planeación del desarrollo local que es bastante importante sin embargo me parece que doña Gladys debe consultar en la alcaldía de La Estrella porque si no me equivoco presupuesto participativo también está en el municipio de La Estrella si a veces no estamos muy bien informados vamos entonces en la fase 1 continuamos con la fase 2 a ver qué pasa en esta fase en la fase 2 tenemos ya la priorización participativa entonces surge ya un proceso un poco más técnico pero también de la mano de las comunidades en el que formulamos los proyectos y posteriormente se ponen a disposición de la ciudadanía para que sean elegidos este año tuvimos la jornada de elección ciudadana de proyectos en el mes de octubre lo hicimos de manera virtual durante los primeros días de la semana y el último día de esa semana lo hicimos de manera presencial entonces esta fase de priorización participativa lo que nos permite es analizar las ideas de proyecto de los planes de desarrollo local que se van a formular técnica y presupuestalmente esta formulación la realiza el municipio de Medellín a través de sus distintas dependencias y entidades descentralizadas pero insisto con los insumos que recogemos de la comunidad a través de estos procesos de planeación participativa y hay una fase 3 de ejecución ¿de qué se trata? exactamente en la fase 3 ya nos corresponde la responsabilidad mayor a nosotros como administración municipal y es la ejecución de los recursos o la ejecución de los proyectos entonces ya la fase 3 consta del proceso de contratación que es un proceso obviamente que hace parte de las responsabilidades de la administración municipal y la ciudadanía no se aparta del proceso la ciudadanía tiene un papel importantísimo en todo el proceso de control social a lo público y veeduría ciudadana a eso iba esa fase faltaba como la fase 4 que es donde hacemos auditoría donde los ciudadanos tenemos que estar pendientes es nuestro dinero entonces esa auditoría ¿cómo se hace? ¿son los entes? ¿son las instituciones? ¿son los ciudadanos? ¿son todos en conjunto? ¿cómo se hace? bueno en esta fase es importante resaltar que desde el plan de desarrollo municipal en el 2016 instalamos como indicador de producto del plan de desarrollo la creación y puesta en marcha del subsistema de seguimiento y evaluación para planeación local y presupuesto participativo es decir que por primera vez la administración municipal está instalando de manera institucional un proceso mediante el cual no solamente hacemos seguimiento a la inversión del recurso y seguimiento a la ejecución física de los proyectos sino que también estamos desarrollando un proceso de autoevaluación institucional es decir a través de un equipo de profesionales la administración municipal revisa como todas estas fases anteriores la fase 1 de planeación participativa la 2 de priorización participativa y la 3 de ejecución se desarrollan de cara a la ciudadanía todo el tiempo motivando y promocionando el derecho a la participación ciudadana en esta fase digamos que la administración tiene un rol protagónico en temas de autoevaluación seguimiento y obviamente alertas tempranas pero también es producción de información a la ciudadanía insisto para hacer un proceso de control social a lo público tenemos una llamada Patricia Arango desde Moravia muy buenas tardes Pari hueleando con vos buenas tardes ¿cómo ha estado? muy bien gracias a Dios bueno adelante mira yo les voy a hacer una pregunta yo llevo 18 años de estar desplazada y yo vivo aquí pues en el barrio Moravia ¿cierto? salí favorecida a lo de las viviendas del gobierno y con lo que me salieron fue que no que porque teníamos que yo tenía varias propiedades en el país bueno y estuve no pues donde no hice vueltas en Isdime y bueno y no que me llamaban y que esperando y esperando y que que me daban respuesta y no nunca me dieron una ayuda o sea llevo los 18 años recibí una ayuda de desplazamiento una sola vez que fueron 330 mil pesos y adiós porque no no nos volvieron a a decir nada ni nos llaman ni ni nos dicen nada absolutamente nada entonces yo quiero preguntarle a la señorita que para cuando habrán de pronto postulaciones de vivienda o algo así para nosotros las víctimas de la violencia o las desplazadas doña patricia arango desde moravia muchas gracias por pariboliar con nosotros bueno doña patricia un saludo muy especial desde la comuna 4 que nos llama bueno aquí es importante resaltar que el proceso de vivienda y de acceso a la vivienda es un desarrollo institucional que realiza exclusivamente el isbime como entidad municipal encargada del tema todos los requisitos que deba cumplir una familia o una persona para acceder a los subsidios de vivienda o a los mejoramientos de vivienda en el caso de presupuesto participativo son dados desde el isbime es decir que doña patricia debe consultar directamente con el instituto de manera que pueda asesorarse muy bien de cómo está el estado de su proceso de todas formas hay que estar muy pendientes de las convocatorias que se realizan ampliamente en cada común y corregimiento para hacer el proceso de beneficiarios de los temas que tienen que ver con presupuesto participativo y para personas como doña patricia no es importante de pronto contactarse con los líderes ella que está en moradia con los líderes de moradia para estar bien pendientes de si van a hacer estos proyectos decirle es que necesitamos proyectos de vivienda sería una estrategia fácil que ella podría hacer supuesto que si los líderes comunitarios y sociales de nuestra ciudad permanentemente están en contacto porque ellos pues hacen puente con la administración municipal y de manera permanente conocen las estrategias de difusión en el territorio para acceder a estos beneficios o sea que muy importante si doña patricia puede contactar a los ediles de la junta administradora local de la comuna o a la junta de acción comunal que quede cerca de su barrio muy bien estamos parigüeleando con vos y estamos hablando del balance del presupuesto participativo que tenemos en las 16 comunas de Medellín y en los 5 corregimientos vamos a quedarnos entonces con un video a ver qué es lo que está pasando con el presupuesto participativo estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales no 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 proyectos y presupuesto, porque ellos tienen un costo, si presupuesto participativo nos ayuda y los trae a las comunidades para nosotros va a ser más fácil desarrollarlo porque no tenemos en las juntas de acciones comunales no tenemos los recursos para implementarlos y una vez estamos trabajando aquí y que nos dan estas composteras grandes, nosotros vamos a poder hacer el siguiente ciclo que es de la educación. Muchas personas se nos han acercado les ha gustado el proyecto y con la difusión que se le está dando nos preguntan como nosotros podemos ir educándolo podemos ir llegando a las otras unidades, porque ese es el proyecto en este momento tenemos tres pero la idea es que lleguen a todas las unidades que están en nuestro sector con mucho gusto hasta luego y seguimos parigoleando con vos y hoy parigoleamos haciendo un balance sobre presupuesto participativo, que es eso cómo podemos participar cómo podemos ejercer nuestros derechos como ciudadanos pero sobre todo en beneficio de nuestras comunidades nosotros a lo largo del programa les estamos definiendo con nuestra invitada aprovecho para reiterar su nombre Ana Lucía Montoya ella es subsecretaria de planeación del desarrollo local y presupuesto participativo y ahorita vamos a seguir poniendo esos ejemplos que nos acercan que nos den ideas para que ustedes también se hagan corresponsables en sus territorios de cómo quieren que se desarrolle listo, con todos esos proyectos que ustedes pueden priorizar pero antes de que continuemos porque no aprovechamos y contamos que es que ustedes tienen hoy una cita muy importante a las nueve de la noche resulta que por Telemedellín tendremos una transmisión de rendición de cuentas es un programa especial para contarle a la ciudadanía cuánto se ha invertido con presupuesto participativo cuáles son los principales temas de inversión el número de beneficiarios y las nuevas estrategias de implementación ya hemos visto algunos casos en los videos como doña Franceli y otras personas doña Ana Lucía que se llama no recuerdo muy bien la primera persona doña Lusaura y doña Roselia estaban ahorita sí señora Roseli Roseli la segunda mire por ejemplo el hecho de tener una vivienda un mejoramiento de vivienda poder acceder a tantas posibilidades que nosotros no nos imaginamos pero no solamente se quedan ahí aquí nos da pie tenemos la oportunidad precisamente para extenderlo un poquito por ejemplo si hablamos en lo que se ha invertido entre 2016 y 2018 rápidamente diríamos educación superior inclusión social recreación y deporte infraestructura física promoción de la salud arte y cultura pero hay cosas que de pronto uno no se imagina que se puedan priorizar también como por ejemplo el desarrollo económico eso en que consiste medio ambiente uno que puede hacer por ejemplo en medio ambiente con presupuesto participativo hablamos de estos dos ejemplos señorita Natalia y Ana Lucía claro que sí bueno ambos temas importantísimos pensando en el desarrollo del territorio cuando hablamos de desarrollo económico tenemos presente opciones formativas por ejemplo para el empleo u opciones de mejoramiento en procesos de fortalecimiento empresarial entonces hemos tenido durante muchos años procesos bastante exitosos en estos temas sobre todo los que tienen que ver con formación porque finalmente estamos preparando a la ciudadanía para que acceda con mayor facilidad a un proceso de empleo o un proceso de emprendimiento en los corregimientos por ejemplo este tema de desarrollo económico es maravilloso es decir potencia muchísimo el tema campesino entonces de ahí nacen también otras opciones de mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes sobre todo de la zona rural de Medellín en el tema de medio ambiente básicamente estamos hablando de cultura ambiental estamos hablando de educación también para fortalecer las prácticas medioambientales y por ejemplo esta mañana recorrimos en la comuna de Santa Cruz una experiencia significativa con recursos de presupuesto participativo en un lugar que estaba lleno de escombros y de basura la Secretaría de Medio Ambiente con recursos de presupuesto participativo logró recuperar el sitio y ahora tenemos unos corredores verdes hermosísimos llenos de especies de flores de mariposario inclusive y le cambia por completo la vida a las personas que habitan este sitio muchas de estas viviendas que estaban allí tuvieron que ser demolidas por temas de riesgo pero entonces encima de esos escombros hoy nace un proceso hermoso de medio ambiente de cultura ambiental y ya la gente se empoderó del espacio lo cuida riega las flores y pues obviamente insisto mejoramos mucho la calidad de vida claro por medio del medio ambiente un trabajo de medio ambiente un gran impacto social pero venga Ana me imagino que muchos televidentes están diciendo no eso con seguridad que se roban la plata como se hace para que esos procesos sean transparentes y donde un ciudadano debe ir a la personería y a la contraloría o que debe hacer bueno finalmente nosotros estamos haciendo procesos públicos de cara a la ciudadanía con toda la transparencia que implica la contratación estatal la inversión de los recursos públicos así que pues obviamente todas nuestras acciones insisto son de cara a la ciudadanía y transparentes sin embargo pues los órganos de control también cumplen un papel importante en este proceso de participación ciudadana y tanto la contraloría como la personería tienen dependencias encargadas de recibir las quejas o las observaciones o las recomendaciones ciudadanas alrededor del proceso de hecho nosotros en este momento tenemos un proceso interinstitucional con ambos órganos de control donde de manera frecuente estamos revisando todas esas situaciones especiales que se van produciendo a lo largo de la metodología participativa pues para hacer correctivos a tiempo bueno Ana Lucía ahorita que estábamos hablando de todas las dependencias que trabajan después de estos procesos de participación ciudadana que da una inquietud en torno a la articulación que se da dentro de la administración municipal porque cuando uno dice bueno es que vamos a trabajar en temas de infraestructura entonces vamos a priorizar estos recursos para que se mejoren ciertas canchas para que bueno algunos elementos algunos equipamentos más bien digamos de deporte y recreación de una de las zonas es decir algo de algunos de los barrios pero en este caso entonces esos recursos como se invierten físicamente como se invierten sabiendo que por ejemplo hay dependencias que también le dan a ustedes soporte como tal la secretaría de infraestructura entonces uno diría un televidente ahí bueno como así que necesitamos invertir recursos pero además tenemos entonces a la secretaría entonces como funciona como es la articulación para retomar el tema de la transparencia que acabamos de mencionar claro bueno ese término articulación es fundamental en nuestro proceso precisamente porque no solo la secretaría de participación es responsable de promover que nuestros ciudadanos se hagan partícipes de las decisiones públicas y sobre todo la decisión de invertir recursos públicos sino que al interior de la administración pues efectivamente también tenemos que tener una conexión y una tenemos que ser muy consecuentes sobre todo con nuestra idea de relacionarnos cada vez mejor en el territorio con la ciudadanía entonces de acuerdo a esa idea de mejorar todos los días el relacionamiento con la ciudadanía pues el proceso de conexión interna tiene que ser muy eficiente entonces la administración municipal desarrolla procesos también de manera que no solamente logremos mejorar las infraestructuras los equipamientos y demás sino que alrededor de ellos pues se desarrollen también procesos sociales importantes cierto entonces nosotros tenemos al interior de la alcaldía de Medellín un comité denominado comité de enlace y seguimiento este comité está compuesto por las distintas dependencias de la administración municipal y de manera permanente hacemos seguimiento al proceso de planeación participativa de priorización participativa y pues obviamente nos enteramos de lo que hace la alcaldía de manera general es decir es un proceso conjunto todo el tiempo y muy rápidamente digamos el dinero no va igual para cada comuna y para cada corregimiento ¿cómo se establece cómo se prioriza el dinero para las comunas? No no es igual el acuerdo 28 de 2017 que es la política pública donde se establece el sistema municipal de planeación nos dice que para la ciudad de Medellín el presupuesto participativo será el 5% de los recursos de inversión sin embargo este 5% como tú lo dices no equivale al mismo monto presupuestal para cada común y corregimiento ¿cómo se asigna este presupuesto? pues efectivamente se tiene que tener en cuenta criterios de equidad y para el caso de Medellín el departamento administrativo de planeación es quien realiza la distribución presupuestal para cada común y corregimiento ¿cómo lo hace? teniendo en cuenta la población es decir el número de habitantes aproximados que tiene cada común y corregimiento y el índice multidimensional de condiciones de vida que es un instrumento que nos muestra cómo está la calidad de vida de los habitantes de cada común y corregimiento lo que quiere decir que donde haya que superar brechas pues obviamente tendremos mayor recurso Ana Lucía tiempo para la reflexión ya con esto nos vamos a despedir prácticamente en el programa aproveche para que haga esa invitación a los televidentes a los ciudadanos porque somos responsables corresponsables en el desarrollo de los procesos que se dan en nuestras comunidades y de una vez donde pueden conseguir más información líneas telefónicas todo eso es el momento bueno muchísimas gracias por la invitación para nosotros es un placer poder contarle a la ciudadanía cómo estamos haciendo parte de estos procesos conjuntamente la invitación es para que estén pendientes de las convocatorias y demás acciones que hacemos desde la alcaldía de Medellín que participen que construyan con nosotros el progreso de la ciudad que logremos transformaciones conjuntas desde la Secretaría de Participación Ciudadana tenemos las puertas abiertas para que nos visiten estamos ubicados en el edificio Plaza de la Libertad cerca al centro administrativo municipal en La Alpujarra allí estamos presentes todo el día para responderles sus inquietudes y pues realmente también estamos en el territorio nuestros profesionales en territorio también están atentos a las inquietudes de la ciudadanía Ana Lucía Montoya subsecretaria de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo muchísimas gracias por Parivelear con nosotros a todos ustedes gracias por estar conectados aquí en Pariveleando con vos este tema no se acaba continúa a las 9 de la noche y la invitación es para que ustedes sigan participando este trabajo es con vos y necesitamos no solamente que propongan y que quieran proyectos sino también que hagan veeduría y que hoy estén muy pendientes de ese balance y rendición de cuentas los dejamos entonces en su canal en Telemedellín siempre con vos en Telemedellín en Telemedellín ¡Suscríbete!